¿Se han preguntado por qué Diana Salazar encubre a sus amigos Diego Ordóñez, Anderson Boscan y hasta el propio Guillermo Lazo? ¿Por qué no ha pedido sean incluidos en sus instrucciones fiscales? ¿Por qué no le da continuidad a la investigación León de Troya que ella misma pidió se archive? Los eliminados Rubén Chérez y Fernando Villavicencio tenían orden directa de la mafia albanesa que ella está encubriendo. ¿Saben quién se quedó operando el negocio de la mafia albanesa? Los hermanos Mendoza, Cristian y Juan Carlos, alias Diamante, amigo íntimo de la fiscal, todos protegidos con la defensa legal del abogado Edgar Molina, quien cumple el mismo rol que el mafioso abogado Cristian Romero, quien maneja la corrupción en la Corte Nacional con Saquicela, pero Molina tiene contrato de exclusividad con Salazar. Está claro que Diana Salazar está siguiendo órdenes para tapar a los peces gordos con los que ha venido operando desde hace varios años. Recordemos que también encubrió la corrupción en el gobierno de Lenín Moreno con el caso Sinoidro e Inapapers y a María Paula Romo por el reparto de los hospitales en tiempos de pandemia. Es evidente que en Ecuador no existe la justicia, sino únicamente los intereses opacos de una fiscal que actúa como operadora política. El país necesita saber la verdad, basta de esconder a los verdaderos mafiosos que llevan años robándole a los ecuatorianos. Diana Salazar es cómplice de la mafia política.